Esta noticia es presentada por Frigo Mag. Licenciada Jenny Gein, el Instituto Superior de Rosario está proyectando su expansión y crecimiento. Así mismo es, estamos trabajando sobre proyectos continuamente, inclusive para habilitación de más carreras también el año que viene aquí en la ciudad de Obligado y también estamos proyectando la apertura de nuevas sedes en otras regiones. Estamos estudiando el caso de las ciudades que vamos a elegir, estamos trabajando seriamente con eso, también sobre un proyecto que se va a dar más adelante, sobre la creación de una ley para convertirnos en una universidad y obtener carreras universitarias, carreras de grado, específicamente para la apertura de la licenciatura en gastronomía, que es una carrera totalmente nueva y que le va a también dar la oportunidad a nuestros alumnos del área de gastronomía como para que puedan continuar y obtener el título de licenciados en gastronomía. Entonces estamos trabajando sobre esos proyectos. También el año que viene estamos queriendo habilitar otras nuevas carreras de cooperativismo, siempre tratando de enfocarnos en nuestra región, en la necesidad que existe para formar a los jóvenes y que ellos rápidamente puedan insertarse en forma laboral. Licenciada, nos decía que están yendo a paso lento porque quieren reflejar la misma seriedad de la casa matriz en las sedes que van a replicar en el instituto. Así es, siempre tenemos un excelente equipo con quien estamos constantemente planeando cosas nuevas, pero en forma cautelosa, digamos, porque en primer lugar nos gusta tener todo como se dice, como la ley nos obliga, ¿verdad? Entonces todo bien en cuanto a las documentaciones y eso obviamente tiene su proceso. Entonces estamos trabajando, pero próximamente también eso queremos contar a la audiencia, a todos nuestros alumnos también. Tenemos muy buena cantidad de alumnos, agradecemos muchísimo. Quiero también destacar que no tenemos alumnos solamente de las colonias unidas, tenemos alumnos que vienen inclusive desde Encarnación, alumnas que ya son profesionales, ingenieras, diferentes tipos de títulos obtenidos ya previamente y que ellos vienen otra vez en busca de un nuevo título, ¿verdad? Obviamente como para encarar un emprendimiento. Entonces tenemos, gracias a Dios, personas que vienen desde todos los lados, también desde el nordeste de Itapúa, desde inclusive Santa Rita. Es increíble como la gente da respuesta, digamos, a nuestra oferta educativa. La calidad de los docentes también influye mucho y esto también va a replicarse en las demás sedes, ¿no? Así mismo. Nosotros exigimos que los docentes sean preparados de primer nivel y que también puedan transmitir los conocimientos, porque una cosa es tener un título y otra cosa es saber llegar al alumno. Entonces yo como directora académica estoy constantemente detrás de eso, detrás de los docentes, como para que puedan realmente brindarle la mejor educación a los alumnos, ¿verdad? Y más hoy en día que venimos de una época que por ahí los chicos terminaron el colegio en forma virtual. Entonces es como un poquitito difícil también a veces encarar con ellos, pero estamos trabajando de la mejor manera posible. Nuestra institución brinda asignaturas de investigación también, porque los alumnos no solamente tienen que obtener las herramientas como para trabajar, sino también como para seguir capacitando, investigando, descubriendo. Porque el conocimiento es eso, hoy en día todo avanza muchísimo, no nos podemos quedar solamente con un título obtenido. Entonces también tenemos docentes de investigación con nuestro equipo y todo lo que conformamos el plantel docente también tenemos un título de primer nivel. ¿Las inauguraciones de las nuevas sedes se estarían dando ya este año o para el próximo año lectivo? Y eso estamos estudiando todavía, probablemente este año. Bueno, ya empecemos con algunos cursos cortos, porque eso también es bueno destacar. Nosotros además de las carreras técnicas ofrecemos cursos cortos, digamos, de las diversas áreas de gastronomía. Ofrecemos cursos como panadería y pastelería intensivo. Inclusive tenemos cursos para niños también, como para los chicos que quieren aprender a cocinar desde chiquititos. Por ahí nos conocen como el Instituto de Gastronomía, pero no es así. Es una de nuestras áreas, pero también nos vamos ampliando. Iniciamos con eso, pero estamos ampliándonos para otras áreas también. Entonces tenemos diversos cursos así que pueden ayudarle a la gente como para... Que de hecho todos nuestros alumnos ya después van y emprenden su propio negocio, se enriquecen. Entonces eso es muy bueno también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!